Saludos, bienvenidos a lo que será nuestra primera reseña de la segunda temporada. Vamos a comenzar con uno de mis juegos favoritos. Un grandioso juego que se posicionó en el top 10 de los juegos más famosos de la historia y por buenas razones. Metroid Prime para el Gamecube. Metroid Prime al principio me tenía muy escéptico porque un gran salto de 2D con Super Metroid a 3D en Metroid Prime era inconcebible. Sin embargo, lo mostraron de una forma tan impresionante que era llamativo. Así que cuando lo probamos... ¡Wow! Hace explotar tu mente. Incluso hoy en día, luce genial. Vamos a ver si. Lanzado en 2002 para el Gamecube, Metroid Prime es un juego de exploración con vista en primera persona, desarrollado por Retro Studios bajo supervisión de Nintendo. Puedo decir que es único. Básicamente es su propio género. First Person Adventure. Aventura en primera persona. Comúnmente sufre el problema de que los jugadores que no están familiarizados con Metroid, comienzan la aventura esperando un juego de disparos como Call of Duty o Halo. Entonces se decepcionan al encontrar un juego de exploración e investigación. Metroid Prime es Metroid en todo sentido. La atmósfera de desolación, la exploración, saltar plataformas, recolectar mejoras, expansiones y habilidades. Todo está presente. Pero esta vez se siente diferente. Esta vez no ves a Samu Saran brincando por ahí. Esta vez tú eres Samu Saran brincando por ahí. La inmersión en la experiencia es total. La atención a los detalles es lo que crea esta atmósfera. Como el detalle de ver el reflejo del rostro de Samu Saran en el visor. Cuando hay un destello de luz como una explosión, por ejemplo. En Metroid Prime tendrás que jugar al detective para encontrar información valiosa. Ya sea para progresar o para descubrir el misterio del planeta Talon IV. Para este propósito tendrás el escáner. Un visor que te permite analizar objetos y criaturas para encontrar sus características y debilidades. Hackear computadoras enemigas. Traducir textos antiguos, etc. Esta es la única forma de realmente saber qué es lo que sucede en este planeta hostil. Prepárate para explorar en serio. Talon IV es terreno difícil y este será tu mayor obstáculo. Al navegar las cavernas de Magmoor, el iceberg en los límites de Fendrana o las ruinas de la civilización Chozo. Te obligará a poner atención en cada centímetro del escenario. En busca de una ruta alterna. Y en muchas ocasiones deberás regresar a otra sección del planeta para encontrar la herramienta necesaria. Si prefieres las experiencias rápidas y lineales, entonces este juego será tu pesadillo. Los controles del juego pueden resultar alienígenas para la mayoría, ya que solo ocupas un script. Aunque si jugaste el primer Doom, en especial en Super Nintendo, te serán muy familiares los controles en muchos aspectos. El problema viene en la percepción de la distancia. Saltar plataformas en primera persona es sencillo. Pero toma algo de tiempo acostumbrarse a esto. Para el combate no tendrás problemas, ya que apuntar es tan sencillo como apretar un botón. Y mantener a un enemigo en la mira. Esta característica resalta el hecho de que este juego no es un juego de disparos. Y no se enfoca en el combate. Aún así encontrarás batallas bastante emocionantes. Las batallas contra los jefes son increíblemente épicas. No quiero mostrar spoilers, ya que esos momentos son gratas sorpresas para el que experimenta por primera vez Metroid Prime. Para combatir a estas monstruosas criaturas puedes valerte de la habilidad única de Samus de usar el Morph Ball. Ya que por primera vez se adapta al combate a manera de evasión e incluso es útil para atacar. Además tendrás acceso a un arsenal de alta tecnología que pocas veces se ve reunido en un solo juego. Diferentes rayos, misiles, bombas, visores, sistemas de movimiento especiales como los rieles magnéticos. Me encanta usarlos. Y en general tendrás esa sensación de satisfacción al sentirte más poderoso mientras reúnes más y más herramientas. Similar a la sensación al jugar la leyenda de Zelda. A manera de bonus, Metroid Prime ofrece conectividad con Metroid Fusion. Requerirás de un cable especial para conectar tu Game Boy Advance a tu GameCube. Con esto obtendrás un par de extras. El primero es jugar Metroid de Nintendo. La primera entrega de Metroid en tu GameCube. La segunda es jugar Metroid Prime con el traje de Samus de Metroid Fusion. Aparecerá durante todos los cinemas ya que todo aquí corre en tiempo real. Me parece que esto no es gran cosa. Pero es un buen detalle de mercadotecnia para vender cables Link de Advance. Gráficamente, Metroid Prime en 2002 lucía como un juego del futuro. La limpieza de la imagen corriendo a 60 cuadros por segundo sin retraso alguno con texturas detalladas. Escenarios llenos de vida y movimiento. Animaciones geniales en objetos y criaturas. Incluso mirar las puertas resulta hipnótico. Debo destacar que cuenta con un motor de iluminación bastante impresionante. Que se sostiene hoy en día. Hay que sumar a esto el sonido Dolby Prologic 2 de gran calidad. Podrás localizar a tus enemigos solo con el sonido. Y hacer resaltar la música que es excelente para ambientar la aventura. Incluso querrás revisitar varias áreas solo para escuchar de nuevo la música. Si te apasiona el concepto de buscar y destruir. Este es un juego que no te debes perder. Buscar es tardado. Pero la recompensa es grande en el momento de destruir. Desde que salió Doom 64 siempre quise jugar un juego que tuviera un mapa en 3D. Sin embargo, casi todos los juegos que tienen mapas en 3D apestan. Y entonces fue cuando Retro Studios por fin cumplió mi sueño. Se hizo realidad, Metroid Prime tiene un grandioso mapa en 3D. Y vaya que si es complejo. Muy complejo. Además otra de las grandes respuestas que nos dio es... ¿Qué se siente ser atacado por un Metroid? No es agradable. Calificamos. Gameplay. Exploración. Talon 4 es un planeta interesante. Lleno de secretos. Controles. Funcionales. Pueden resultar raros, pero funcionan perfectamente. Gráficos. Excepcionales. Hoy, 13 años después de su lanzamiento, luce genial. Audio. Don't be surround. La localización de sonidos es bastante efectiva en este juego. Es cierto que los controles limitan la movilidad. Bonus. ¿Divertido? No. Es un juego bastante complejo que requiere pensar. Replay. Es absolutamente rejugable, pero no ofrece extras en un replay. Imagen. Metroid Prime hace lucir la alta tecnología del traje de combate de Samus y las instalaciones de los piratas espaciales, contrastando con los ambientes llenos de naturaleza y vida salvaje en Talon 4. En resumen, experimentar Metroid Prime es amar Metroid Prime. Y no exagero. Recuerda que nuestras reseñas solo sirven para mostrar y evaluar técnicamente el juego. Tú tienes la última palabra sobre si el juego es bueno o es malo. ¿Te gustó este video? ¡Hay buenas noticias! Tenemos 50 reseñas más de la primera temporada. Visita nuestro canal y busca en la lista. ¿Podría haber alguna de tu interés? ¿No te gustó el video? Desquita tu ira en los comentarios y déjanos saber qué tan malos somos para esto. Los veré la próxima semana con otra reseña. X09, fuera.